Imágenes como estas han dejado hasta hoy la manipulación inadecuada de la pólvora. Son 28 personas, entre ellas 17 niños que han terminado hospitalizados y con lesiones por el uso incorrecto de la pirotecnia. Siempre tenemos tasas altas de niños quemados y esto vinculado a la poca o mala supervisión de los padres de familia cuando sus hijos e hijas están haciendo uso de la pólvora. Protección Civil asegura que una gran parte de estos lesionados se quemó con pólvora cuya venta es ilegal. A la fecha ya han decomisado más de 20 mil unidades, una gran parte de estos de pólvora que está siendo comercializada en línea, principalmente en redes sociales. Ya estamos en búsqueda de esta venta de pólvora en línea. Llevamos de los 28 mil unidades, ya hay un porcentaje que es por la venta en línea. Y es que para algunos no hay advertencia que valga. Del lado de los comerciantes, que son responsables, aseguran que aunque hay pólvora cuya venta está prohibida por ley, las personas insisten en adquirirla. Sí, siempre vienen a preguntar. Y lo que les, bueno, al menos yo les digo, a mí no vienen a revisar los puestos y el producto prohibido, ya no lo vendemos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues. Y siempre los adultos vienen a preguntar por eso, que silbadores, que otra cosa, pero grandes. ¿No les hacen conciencia a ustedes? ¿Cómo no? Yo les digo, miren, no, porque esto ocasiona este y este problema. Mientras avanzan las festividades, las autoridades hacen un llamado a los comerciantes a no vender pólvora ilegal. Y a los padres de familia a cuidar de sus hijos y evitar tragedias, porque además pueden ser multados con hasta 10 salarios mínimos. Para Tele2, Raquel Herrera.